Bueno, ¿qué pasa, Flow? Aquí estamos con la nueva serie de tú y yo, iba a decir youtuber contra suscriptores en partidas a muerte, pero somos tú y yo en realidad, tú y yo. Tú y yo con más suscriptores contra más suscriptores. Exacto, tú y yo con suscriptores contra otros suscriptores que son los malos, ¿no? Nosotros somos los buenos, ellos son los malos, o bueno, para ellos ellos serán los buenos y nosotros seremos los malos. El caso es que tenemos que matarnos, que me estoy liando un poco, ¿vale? Estás loco, tío. Sí, sí, tenemos que matarnos, vamos a darle a listo para jugar. Vale, estamos en el mismo equipo, ¿eh? Eso es, nosotros siempre tenemos que estar en el mismo equipo y vamos a jugar contra otros. Hoy estarán con nosotros una serie de suscriptores, irán en nuestro equipo, otro día irán otros, ¿vale? Se trata de matarnos y reventarnos y a ver si ganamos. Bueno, yo ya empiezo, a mí me llamaban el loco de la... de la minigun, ¿lo sabes, no? ¿Ya has empezado con la minigun? Eh, no, todavía no, pero me la voy a poner en cuanto pueda. De hecho, acabo de empezar, compañero. Vale, vale, yo voy a robar un camión. Tengo por aquí, gente, ¿eh? Vale, vale, Fargan. Tengo por aquí, gente. Cúbreme las espaldas, compañero. Sí, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, vale, acabo de cargarme a uno, acabo de cargarme a uno. Buah, el loco de la minigun empieza a serio, ¿eh? Mierda, tío. El loco del camión, ¿no? El loco del camión, ¿no? Estoy con un camión. Está por detrás, Fargan, pégate la vuelta, está por detrás. Sí, 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 los veo, los veo. Bueno, no los veo en realidad, pero sé por dónde andan, más o menos. En el minimapa. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Me voy a cubrir, me voy a cubrir, me voy a cubrir, me voy a cubrir, me voy a cubrir por aquí. Cuidado, cuidado. Cuidado por aquí, ahí viene. ¡Oh, no, chaval, que me han metido! Veo explosiones por todos lados, ¿eh? Lo podemos confirmar. Hay un camión aquí haciendo la croqueta, ¿eh? También te lo digo. ¿Te has fijado que hay un barco en una piscina, tío? Eh, sí, tío. Hay barcos en piscina, hay de todo aquí, ¿eh? Barcos y flautas, ¿eh? Barcos y flautas, ahí, a punta bala. Vale, me voy a cubrir, me voy a cubrir con el coche y voy a hacer uno la que hace a este, que está despistado. Es uno la que hace... ¡No! ¿Tú cómo me ha dado? Imposible, tío, imposible, tío. ¿Sabes cómo se hace esto también? Una de las... Voy a hacer la táctica del almendruco. ¿Tú sabes cuál es la táctica del almendruco? No. ¿Cuál es la táctica del almendruco? Mira, esta. Te pones aquí, empiezas a disparar así. Te pillas el francotirador, te vas a la colina. Te vas a la colina, te pillas el francotirador. A ver si me ha toado uno. Ajá, yo tengo uno aquí que está asomado. Como se asome, le destruyo. Sí, sí, me destruye. Me están disparando. Me están disparando. Me están disparando. ¡Ale! Me he cargado a uno. ¿Ves cómo mi táctica siempre funciona, compañero? ¿La del francotirador? No, no, la del francotirador no. La de... La de reventar, ¿no? La de reventar, sí, sí. Me he callado. Estoy todo concentrado tú, que soy el loco de la minigun, tú. Encima de la columna, ¿sabes? Me han pillado, me han pillado, Flow. Vale, vale. Es que hay un tío aquí. Vamos 15, nos están ganando, nos están ganando, Flow. No, no te preocupes, compañero. Ahora hay que ponerse en serio. Hay que ponerse en serio. Vale, vale, vale. Aquí abajo hay otro, me voy a tirar aquí. Uf, Fargan. Voy a ir con este suscriptor. Este suscriptor parece que entiende. Ojito, que le llamaban el Spiderman, ¿eh? Vale. Espérate, que con la minigun no puedo subir, ¿eh? Ojito. Pesó un poco. Oye, que me caigo. Vale, vale, ahora sí. Ahora sí, ahora sí, compañero. Matan, me matan, me matan, me matan. Ahora sí, ahora sí. Vale, vale. Aquí, compañero, los ojos. Esto es lo requisito. Aquí hay uno cruzado. Cuidado, que me están disparando. ¡No! Me ha cazado, chaval. Me ha cazado con el franco, pero fino filipino. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo que no saben estos... Les hago el lío, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a hacer? ¿Sabes lo que voy a hacer, Flow? ¿Qué vas a hacer, compañero? Les voy a hacer el lío. ¿Sabes cuál es el lío, Flow? El lío de... El lío es venir por aquí, ¿sabes? Limones, sí. No, no, el lío es venir por aquí. Por favor, quírate la minigun que no corre esto, tío. La minigun. Tío, pues ponte una pistola. ¿Ves ha dado? Sí, sí, sí. Me voy a poner una pistola porque esto es ya... Tío, tío, Fargan, nos están reventando. 25-31. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Porque los voy a hacer el lío, ¿eh? No te preocupes. Estoy por coger un coche, ¿eh? Voy a hacer el lío si puedo hacérselo. Voy a hacer el kamikaze. Nada, que con la minigun no quiere... ¿No puedo pasar por aquí, en serio? No cabe. ¿No puedo pasar por aquí? ¿En serio no trepa? ¿En serio no me trepa por aquí, tío? Tengo un serio problema, tío. Le he puesto un C4 en coche y lo reventan antes de subirme. ¿Te dices, tío? Estás loquísimo, ¿eh? Vale, compañero. Yo estoy aquí... Haciendo toda la envolvente, ¿sabes? La envolvente que quiere decir que no... No está haciendo una puta mierda. Vale, escúchame. Arriba de la casa hay un tío, ¿eh? Espera, aquí. Aquí los puedo pillar. Arriba de la casa hay un tío. Nos están liando. Mira, mira. Este no se lo espera. Mira, mira. Calla, calla, calla. Que los pillo por aquí detrás. Tío, no se mueve. Silencio, silencio. Estoy haciendo una incursión. Una excursión. No, incursión. Mira, ya he pillado a uno. ¡No! ¡Otro! ¡Vamos, vamos! ¡Que los pillo por detrás! ¡Que los pillo por la espalda! ¡Los hago todo el lío, eh! ¿Es que estás rajándolos con el cuchillo o cómo? Eh, no. ¡Tú, tío, tío! ¿Cómo lo voy a rajar con el cuchillo, Flow? Por favor. ¿Tienes cuchillo? No sé. ¿Que los chinos están a un euro? Mira, mira, mira. Está despistado este. Está despistado este. Hay un tío arriba. Hay un tío arriba. Hay que subir. Hay que subir. Está despistado. Está despistado. Mira, despistado. Despistado. ¿Dónde vas? Despistado. Le he matado. Le he matado al despistado. ¡Cuidado! Otro, otro ahí. Otro ahí. Cuidado. Flow, flow, flow. Otro ahí. Otro ahí. Sí, estoy arriba. Estoy arriba, compañero. Le tienes aquí debajo, eh. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ojo, ojo, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Me quita aquí! ¡Lo mato, lo mato! Vale, vale. Le he matado, le he matado. Yo también. Me ha dado puntos, me ha dado puntos. Zack, no lo ha matado tú. Lo mato tú. Ojito, ojito, eh. Tenemos aquí uno, eh. Yo tengo que subir aquí arriba como sea. Flow, tenemos aquí uno, tenemos aquí uno. ¡Oh! ¡Uy! Por otro lado. Tío, me ha matado después de dar toda la vuelta, tío. Eh, tenemos que remontar, eh. ¿Cómo vamos? Eh, 43, 45. Nos ganan, nos ganan por dos, eh, compañero. No, ahora vamos empate. Que no se diga. Vamos empate. Eso es perfecto. Eso es perfecto. Vamos ganando. No lo voy a hacer el lío otra vez porque me he recorrido como medio mapa por detrás, ¿sabes? Yo estoy aquí arriba del edificio, tío. ¡Para! Tío, que me saco los perros aquí y todo. Con esta arma no te puedes ni cubrir. Ya te lo digo. Vale, voy a hacer la del loco de la minigun, ¿sabes? Tío, estoy hinchándome. Madre mía, si esto no corre, por favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay uno por aquí. Mírale, 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 mírale. ¡Mírale! ¡Mírale, mírale! ¡Pero por qué me matas a mí! Me he caído con todo, tío. Qué remontada, eh. 54, 49. Sí, sí, sí. Estamos a tope. Voy a intentar darlo a la vuelta. Voy a intentar darlo a la vuelta, eh. Un seto de medio metro es el rival más duro que me he encontrado. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás, compañero? Estoy en una casa con un postre dejado. ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde estás, compañero? ¿Estás aquí, compañero? Se está escondiendo, se está escondiendo. ¡Mierda, mierda! Me la lía, 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 me la lía. Voy a dar la vuelta otra vez. ¡Me la lían! Vale, tengo que coger otro arma, eh. Lo siento mucho. ¿Qué arma llevas? ¿La minigull todo el rato? ¿Eh? Sí, pero... Es que... La minigull lo único que no tiene es el apuntado automático ese, tío. ¡Mierda! ¡Que me matan! Vale, vale. Tengo ahí a uno. Tengo ahí a uno. Tengo ahí a uno. ¡Sal! ¡Asoma la cabeza! ¡Eh! ¡Me cago en todo que tiraco me acaba de meter uno! ¡Qué tiro te ha pegado! Me ha reventado, eh. También te lo digo. Me ha reventado todito. Me ha hecho... Me ha hecho... ¡Zazaz! Bueno, zazaz. Trastras, quería decir. ¡Zazaz, zazaz! ¡Zazaz, zazaz! ¡Cuidao! ¡Cuidao! Que me he metido en un campo que no puedo salir. ¿Sabes qué voy a hacerle? ¡Eh! Pero bueno, ¿cómo me ven? ¿Cómo? ¿Cómo me ven? ¡Hala, chaval! ¿Cómo me ven a mí? ¿Y aquí? Solo me ven a mí. No sé, tío. No lo sé, tío. Van con Aimbot. Van con Aimbot, ¿no? ¡Chavales! Esto hay que hacer la de trepar, tío. Tío, Farrakas que nos ganan. ¡Qué susto me ha dado esto! ¡Claro! Si es que estamos arrinconados. Nos tienen arrinconados. Tenemos que movernos, compañeros. Tenemos que movernos. ¿Qué es el final para ese? ¡Vamos! A ver. Me la voy a jugar. Me la juego, eh. Tío, sé que estoy esperando alguna minigun. Me la juego, eh. ¡Uy, uy, uy, de ahí! ¡Uy, uy, de ahí! ¿De aquí? ¿Por qué? Compañero, que estaba ahí detrás de un coche a punto de explotar. Vale, me voy por aquí, eh. Me voy por aquí. Voy a intentar hacerle la envolvente, eh. Vale, vale, vale. Precupe la bajada. Este es el enemigo. Efectivamente, compañero. Teníamos un enemigo que se nos estaba colando. Se nos estaba metiendo en casa, eh. No podemos dejar que se nos metan en casa, eh. No, no, no. Vamos en parte de 71, tío. Tranquilo. Creo que hay uno por ahí. No, pues no. ¿Cómo es de aquí? ¡Compañeros! Están ahí, están ahí. Mira cómo campean. ¡Míralos! ¡No! ¡Oh! ¡Qué pepazo me ha metido, chaval! Sí, sí, sí. Me va a temblar hasta el mando, chaval. A mí. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Voy a intentar subir al tejado como antes, que ahí me he echado antes, eh. Sí, sí, sí. Sube, sube al tejado. Qué chavo, pero flipante. Yo me voy a cubrir aquí. Mira, me voy a cubrir aquí. A ver si mi personaje no es disminuido y puede subir, ¿sabes? Voy a cubrir esta zona. Esta zona es mía. Esta zona, vamos. Esta zona es del loco de la minigun. Ya lo sabéis. Vale, vale. Estoy arriba, estoy arriba, Fargan. ¿Dónde estás? Vigila esta zona. Vamos, se mata uno. Vale, vale. Viene por aquí. Vale, sigue más alto. Vale, está cubriendo un compañero aquí. Se me sube uno en la cabeza, porque sí. Es un cristal. Te dice que estaba cómodo ahí en la cabeza. Tío, me acaban de matar. Y nos va ganando. Hay que matar como sea, peña. Pero vamos, apunta pala, eh. Tengo aquí... Me van a matar, me van a matar. Tío, tira, tira pepos, tira pepos. Tengo, le tengo. Muerto. Vale, muerto, muerto. Tengo aquí a uno detrás. Otro por aquí, tirando granadas. Pero yo soy yo. Mierda, cuidado, que ha fallado esa. Vale, vale, tranquilo, tranquilo. Tengo a uno aquí detrás del autobús este, eh. Vale, vale, voy por allá. Tengo a uno detrás del autobús. Mirale, va por ahí. Va a pasar por aquí. Lo sabe, lo sabe que va a pasar por esta puerta. ¿Esta? Vale, creo que lo estoy viendo. Vale, esto se cubre por aquí. Vale. Están cubriéndose, pero... Eh, eh, eh. Vale, va a estar ahí arriba. Vale, 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 vale. Le he dado, le he dado de una varita. Mira, aquí hay uno. Ok, ok, ok. ¡Me mata, tío! Vamos ganando. ¡No, vamos perdiendo! En un momento, tío. Tío, le tengo aquí, le tengo aquí. Hay que morir. Mira, mira, mira. Cuidado con ese. Hay que morir. No, hay que matar. Suscriptor, suscriptor, suscriptor. Está muerto, muerto. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Que ganamos. Me la juego, me la juego, me la juego. Me meto, me meto, me meto. Quedó un minuto solo, eh. Me meto, me meto. Me la juego, eh. Soy un temerario, soy un temerario. Aquí hay uno. Pero lo que no sabe es... ¿Dónde estaba ese? En la caseta, en la caseta, en la... ¡No! Mierda, mierda, mierda. ¿Cómo vamos? Palmando. O sea, en el... 92 ganando, ganando, ganando. Vamos, vamos, vamos. Vamos palmando, vamos palmando, tío. Vamos palmando. ¿Ahora? 93. Si queda muy poco tiempo, eh. Quedan 57 segundos, chavales. Hay que ponerse las pilas. Hay que hacer prisa, tío. Estamos en la base. Voy a hacer la de... Voy a hacer la de la envolvente, eh. Te lo digo. ¿Qué es esta? Dios, qué tensión. Pum. Por ahí. Pum. Vamos, por ahí. Pum. Por ahí. Arriba hay un tío, eh. Arriba hay un tío. Pum. Y pum. Venga. Eso... No, quiero morir. Mata, mata, mata. No. Compañero, compañero. Están con tres bajas. Cuatro, tío. O la liamos fuertemente o estamos palmados ya, eh. Estoy intentándolo, estoy intentándolo. Pero es que hay muchas cosas por medio, tío. Sí. Muchísimas. Vale, le he dado un tío. Vale, le he matado uno ahí. No, suquitor. Rapa por medio, me cago en todo. No te pases en medio, por favor. Que le tengo aquí, le tengo aquí. Si se asoma, le reviento. Sí, sí, sí. Me cago en todo, tío. No, se ha quedado escondido el caraseta. Toma, toma. Vale, muerto, muerto. Venga, venga. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Cuidado, cuidado que está aquí. Está aquí, está aquí. Está aquí. ¿Por qué no? Está aquí, muerto. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, chavales, vamos, chavales. No, es que van 101, tío. Ahí, ahí, arriba. Por aquí arriba hay uno. Por aquí arriba hay alguno. Tengo a este. El árbol se lo reviento. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay uno, aquí hay uno. Tío, no me lo creo. Misil, misil, misil. Estamos a dos bajas, a dos bajas, a dos bajas. Misil, misil, a dos bajas. Tengo aquí a uno. ¿Has dado cuenta que el tiempo ha terminado? Sí, pero parece ser que... No sé. Parece ser que seguimos jugando. El tiempo termina, pero nosotros seguimos. Esto es fiesta. ¿Qué cojones? Pues nada, aprovechemos. Corre, que esto es todo la tool. Pues sí, pues sí, eh. Vamos, vamos, vamos. Hay que matar, hay que matar. Le voy a hacer el lío. Le voy a hacer el lío. Mira, mira, nos metemos en su base. Nos metemos. Mira, ahí está el equipo avanzando. Vamos, que me he hincho aquí arriba. He muerto. Está el equipo avanzando. Yo estoy aquí detrás de un árbol. Nadie se entera. Nadie sabe que estoy en el seto. Me llamaba en el hombre del seto. Lo que nadie sabe es lo que está pasando con el tiempo. El hombre del seto mata uno. El hombre del seto. Vamos, señor seto. Mira, mira, tengo aquí un suscriptor que lo está haciendo muy bien. Se está colando conmigo. Nos reaparecen por detrás. Flipante, tío. Nos reaparecen por detrás. Nos reaparecen por detrás. Sí, han reaparecido en nuestro sitio ahora, eh. Nos reaparecen por detrás. Lo que no saben es que el hombre del seto, también conocido como Fargana, la rusa. Como Fargan, como Fargan, como Fargana, Fargana, la rusa. Viene por aquí, viene por aquí. ¿Dónde estás, compañero? Te estoy viendo. Sé que estás aquí. Estoy escondido en la piedra. Estoy escondido. Me mata. ¡Oh! Le remato, le remato, le mato, me mato. Vamos. ¡Eh, no, no! Mierda, tío, me ha pillado el otro, me ha pillado el otro. 119. 116, 119, si es que lo tenemos hecho. Sí, sí, o sea, está hecho, pero... Está hecho, está hecho. Hay que meterse, hay que volar otra vez. Es que son muy ratillas. 120, 120, 120. Vale, vale, vale. Tenemos que sacarlo de su base. Sí, sí, el loco de la minigun tiene que actuar. ¡Eh, uno en nuestra base se nos han colado, tío! Lo chaval. En el tejado, 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 tejado. No la lía, no la lía. Me ha pegado un tiro y me ha pegado. No la lía, ese suscriptor no la lía, eh. ¿En el tejado, no? En el tejado está. Ah, en el tejado. En el tejado de la casa, de la casa. Vale, vale, espérate, que a lo mejor puedo yo darles la vuelta con el flanco. Espera un momento. A ver. Voy a hacer la del carruaje de este. ¡No, no, 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 no! En el tejado, tío. ¿Dónde estás? Vale, se la ha cargado a mi compañero. Es que ¿sabes qué pasa? Vamos, vamos, ayudo a mi compañero. Apoyo con la minigun ahí. Vamos, 120. Nos sacan nueve, eh. Nos sacan nueve, eh. Me acabo de atropellar un compañero nuestro con un coche que se encuentra en el suelo. Nos sacan nueve. Ahí por ahí va uno corriendo. Vale. Vamos, vamos, vamos. Eh, 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 compañero. No mates a mí, eh. Vale, vale. Muerto. Sí, 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 sí. Estamos fuerte. Estamos reventando. Reventando y remontando a la vez, eh. Vale, veo uno, veo dos. Tranquilo, la minigun nos cubre. Mira, mira, aquí hay uno. ¡No! ¡Me cago en todo, tío! ¡Oh, tío! Hemos perdido, tío. ¡No! Jugador más valioso, Samuestren Bangu. Que tiene un nombre muy conocido por todos. Oye, una pregunta. ¿Por qué siguen disparándonos? No sé, no se sabe. En teoría hemos terminado. Sí, sí, pero me siguen disparando, tío. Bueno, Flo, nos han dado una paliza, eh. Bueno, ha estado apretada la cosa. Ha estado apretada, ha estado apretada. Ha estado muy ajustada todo el rato. Ha estado bien. De hecho, ¿ha quedado al final, al final? No sé. Yo he quedado de mi equipo cuarto. 131 a... Sí. ¿Has quedado cuarto de tu equipo? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo se ve eso? Abajo. Sí, sí, has quedado cuarto. Sí, sí. Bueno, se está moviendo todo dar un montón. Sí, has quedado cuarto. He quedado cuarto. ¿Y tú has quedado sexto? Bueno, oye, hemos quedado en buenas posiciones. Sí que es cierto que en el otro equipo se habrá hinchado uno. Sí, tiene uno que tiene, se ha hecho 33. El máximo de nuestro equipo se ha hecho 21. Bueno, pues para la próxima hay que ponerse las pilas. ¿Eh? Hay que ponerse las pilas, compañeros. Pues sí, tiene que practicar que si no, no van a hinchar otra vez. Pues nada, si os ha gustado, este es su capítulo de la nueva serie. El primer capítulo, una partida con casi 20 y tantas personas queramos. O sea que ha estado muy bien. He intentado meter a 30, pero se estaba bugueando muchísimo. El flow se ha caído. He tenido que volver a invitar a la gente. Así que si os ha gustado, bueno, en la descripción tendréis. Lo vamos a hacer por capítulos. Tendremos el primer capítulo. ¿En qué canal está? ¿En este o en el tuyo? El primer capítulo está en mi canal, que se habrá publicado en este momento también. Perfecto. El primer capítulo estará en el canal de Flow, que lo tendréis en la descripción. Junto con el enlace al segundo capítulo. No, al primer capítulo. Este es el segundo capítulo. Así que nada, lo dicho, pasaros por el capítulo de Flow para verlo y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias, Flow. Y gracias a todos los que habéis participado. La verdad que nos han pegado un repaso de los buenos. Nos han dado un repaso de la hostia, ¿eh? El loco de la minigun no ha estado como debía estar, ¿eh? Está, está, también es cierto que está lesionado, ¿eh? Le dio un tirón, sí, sí. Le dio un tirón. Sí, tiene un tirón en un huevo y no puede moverse bien como le gustaría. Así que bueno, para la próxima esperemos que esté recuperado, ¿eh? Un saludo, chavales. Es votar live, reventarlo y nos vemos en la siguiente. Adiós. ¡Suscríbete!